¿Dónde dice platos típicos? Para que pueda decir ¿Qué comió comiendo? Comida colombiana Miren, esta es una bebida Es un licuado de mango con leche También es colombiano Y esto es para mi cumpleaños Aquí me trajeron a festejar Unas de mis amiguitas Ese es uno de maracuyá También Y este no me recuerdo Pero es comida colombiana Estamos comiendo comida colombiana Y probando una comida diferente Para festejar mi cumpleaños Y ahí les voy a estar enseñando ¿Qué más hice? ¿Qué más hicimos para festejarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 dormido so imagínense cuando ya se descongelan adentro de la pancita de uno santo dios a ver qué pasa pero bueno ahí tienen los sostiones y ahí me los está preparando para comerme mis media docena seis sostiones ya estoy lista para probarlos ah 2 ah 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 no ah 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 ¡Gracias! 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 Ya salimos de comer estuvo riquísimo estuvo bien rico los ostiones que me comí Ernesto se comió un pescado con papas y brócoli pero yo comí los ostiones y estaban muy buenos miren les quiero enseñar ahorita ya se está haciendo conche y miren que bonito se ve todas esas luces que se ven allá son barcos están esperando para desembarcar todas esas luces son puro barco que van al puerto miren todo eso son puros barcos están esperando para desembarcar y ahí duran mucho tiempo en línea y así se ve ahorita aquí de noche miren que bonito ya están empezando a prenderse las luces y así se ve y así se ve un cinta y así se ve un círculo cruceros estamos a una vista del hotel y allá están dos cruceros ahí se ve uno a ver si lo pueden ver pero ahí y acá está el otro Son dos cruceros ahí. Son dos cruceros que llegaron que están aquí y también vamos a ir a ver un es una market donde está todo el pescado fresco que acaban de sacar los vamos a llevar ahí y es completamente gratis esa área no te cobran y puedes comprar el pescado ahorita vamos a ir a ver qué es lo que hay ahí. Gracias.